Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver conectores, conjunción y disjunción. Pues aquí tenemos unos conectores, pero no son los que queremos ver. Entonces vamos a hablar de los que sí queremos, que son conectores de proposiciones. Bueno, entonces vamos a empezar por la conjunción. Y bueno, para variar aquí tenemos la definición. Sean P y Q dos proposiciones, porque acuérdense, vamos a conectar proposiciones. Entonces definimos la conjunción de P y Q como una nueva proposición que se denota como P piquito Q, ¿vale? Entonces este piquito representa la conjunción. Y además esta nueva proposición es verdadera únicamente cuando ambas proposiciones son verdaderas. O sea, es verdadera cuando P es verdadera y también Q es verdadera, ¿vale? Y bueno, se dice P y Q y repito, se denota con este piquito la conjunción. Ya que dimos la definición, vamos a hacer su tabla de verdad. Entonces en el primer renglón ya sabemos van las proposiciones involucradas. En este caso son P, Q y la conjunción. P, Q y la conjunción. Ahora lo que sigue es en estos renglones poner todos los posibles valores de verdad para P y para Q y luego ver qué resulta en este. Bueno, sabemos que P puede ser verdadero o falso. Y voy a volver a poner aquí otra vez verdadero o falso. También Q a su vez puede ser verdadero o falso. ¿Por qué los pongo de esta manera? Bueno, es que aquí yo tengo que encontrar todas las posibles combinaciones entre estas dos. Una vez que ya tengo todas las posibles combinaciones para los valores de verdad de P y Q, lo que hago es calcular este renglón, perdón, esta columna de acuerdo a la definición, ¿vale? Entonces la conjunción de P y Q es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. Verdadero y verdadero me da verdadero, falso y verdadero me tiene que dar falso porque no tenemos que llamar son verdaderas. Verdadero y falso da falso y falso y falso otra vez me da falso. Ahora vamos con el siguiente conector, la disyunción. Entonces según la definición la disyunción de P y Q es una nueva proposición denotada por P, piquito volteando para abajo, Q. Y esta es verdadera cuando al menos una de las proposiciones es verdadera. Ahora leemos P, disyunción, Q como P o Q. Ya que tenemos la definición lo que sigue es hacer la tabla de verdad que corresponde a la disyunción. En el primer renglón tenemos a las proposiciones involucradas, es decir, P, Q y la disyunción. P, Q y la disyunción. Ahora lo que toca es llenar la tabla. Acuérdense, tengo que poner los posibles valores de verdad para cada una de mis proposiciones. Y bueno, ocupar todas las posibles combinaciones entre sus valores. Y listo, aquí están. Una vez que ya les di todos los posibles valores, que ya vi todas las combinaciones, lo que toca es usar la definición para calcular el valor de verdad de esta columna. Entonces, P o Q es cierto cuando al menos uno es cierto. Entonces, aquí ambos son ciertos. Esto es verdadero. Aquí este es verdadero. Verdadero va a ser. El primero es verdadero. Por lo tanto, la disyunción es verdadero. Y aquí ambos son falsos. Entonces, ninguno es verdadero. No se cumple la condición. Por lo tanto, es falso. Queremos ver algunos ejemplos. Así que consideremos las siguientes proposiciones. La primera vamos a llamarle P. Y dice, Arilina, Mada, Winnie. Bueno, chicos, créanme. Esto es cierto. Verdadero. La segunda le llamaremos Q. Y dice, 5 igual a 8. Obviamente es falso. La tercera vamos a llamarle S. Dice, Winnie es un camaleón. ¿Qué? Y bueno, eso es totalmente falso. Porque aquí está Winnie. Y no es un camaleón. Y por último, aquí tenemos una última proposición R. Y dice, hay rosas rojas. Esto es cierto. Bueno, aquí puse varios conectivos entre algunas diferentes proposiciones. Y vamos a ver cuál es su valor de verdad. Comenzamos con P y Q. P es verdadero. Q es falso. Por lo tanto, este es falso. Siguiente, P o Q. Entonces, sí tenemos que al menos uno de los dos es verdadero. Porque P es verdadero. Este es verdadero. Ahora, con estos cuadritos negros, tenemos P y R. Entonces, P es verdadero y R también es verdadero. P y R es verdadero porque ambas son verdaderas. P o R también es verdadero. Porque como ambas son verdaderas, pues al menos una de ellas lo es. Y por último, vamos con las cajitas verdes. Tenemos a S y a Q. Entonces, S y Q es... Este es falso y Q es falso. Entonces, esto es súper falso. S o Q. Ambas son falsas. Entonces, ninguna de las dos es verdadera. También es falsa. Hasta ahorita, ¿qué es lo que pasó? Bueno, a la conjunción le denotamos el símbolo, el piquito para arriba. Y lo que significa es I. Bueno, se lee como I. Y la conjunción le ponemos el piquito para abajo. Y lo que significa es O. Y bueno, la conjunción es verdadera cuando ambas proposiciones involucradas son verdaderas. Y la conjunción es verdadera cuando alguna de las proposiciones involucradas es verdadera. Y listo, chicos. Espero les haya gustado. Nos vemos.